Aprobado. Esta es la nota que le ha dado Juana Bengoichea al Gobierno Municipal en lo referente al nivel de ejecución de las enmiendas que plantearon en el Pleno de Presupuestos del año 2013. La Edil Popular ha dado dos ejemplos de acciones que aún no se han llevado a cabo. Todos los ciudadanos que vienen a la Casa Constitucional saben que cualquier persona con problemas de movilidad no puede llegar al primer piso, porque no tenemos ascensor. Llevamos años pidiendo que se habilite una manera de que los ciudadanos puedan llegar a la sala capitular aunque tengan una movilidad reducida o vayan en silla de ruedas. Es bastante triste que venga un señor que sea el padrino de la boda de su nieta o de su nieto o una señora y haya que subirle poco menos que a reburros. Así. Sí. Entonces, por fin habíamos conseguido meter esa enmienda, pero según nuestra opinión todavía no hay nada determinado de cómo lo vamos a conseguir. En su día nosotros propusimos un ascensor exterior. Nos dicen que bueno, que siguen pensando, etcétera, etcétera. Y hay un dinero para ello. Otro tema que nos da mucha pena también que no se haya emprendido con energía nos dicen que al final van a salir y bueno, pues lo creemos. Es el habilitar el polígono 16, el polígono de las huertas, San Miguel Anaca, habilitar un parque parecido al de Osimbiribil. Es muy barato, se necesita solamente limpiar la maleza y trazar caminos. Y de esa forma los vecinos de San Miguel, que son probablemente los vecinos de Irún que tienen más lejos la naturaleza, tendrían un sitio para ir a pasear. La concejal popular ha recordado que se acerca el Pleno de Presupuestos del año 2014 y ha señalado que antes de plantear las nuevas enmiendas es necesario cumplir con las del año anterior. Es que ahora en octubre nos van a decir, bueno mirad, aquí está en el presupuesto que hemos preparado, nos lo van a decir a nosotros y lo van a decir a todas las asociaciones. ¿Qué queréis para el año que viene? Entonces claro, es como para mirarles y decir, pero si no habéis hecho lo del año pasado, ¿qué venís a preguntarnos del año que viene? O sea que pedimos al Gobierno municipal que dé prioridad a las aportaciones al presupuesto, no solo de la oposición, sino sobre todo de las asociaciones, para que las asociaciones puedan ver verdaderamente que el Ayuntamiento funciona.